All right, yo Cariñito de mi vida, nada solo si un día me olvidas Y me dejas sin tu amor, quedo preso en el dolor Delirando por las calles como un perro vagabundo Me hallarás Eres tú quien me da vida, quien me cura las heridas Y perderte es un error que no aguantaría yo Cariñito estoy seguro que muy pronto esta tormenta pasará Yo te amo más cada día, mi alma necesita tu amor Y así me paso los días, llorando lleno de dolor Y si no vuelves mi vida ya que eres mi todo Prefiero borracho, mejor morir solo Si no estas en mi vida y te olvidas de todo Prefiero borracho de amor morir solo Si no vuelves mi vida ya que eres mi todo Mejor muero solo escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida ya que eres mi todo Si no vuelves mi vida ya que eres mi todo Y'all ain't ready for the heat I'ma hit you with the one on one Un noise Yo dance They still doubted me They still doubted me Nah Cariñito de mi vida, mírame cuando te hablo Tú bien sabes la verdad Que yo no sería capaz De engañar tu sentimiento Y mucho menos a quien amo maltratar Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Y así me paso los días Y así me paso los días Y llorando lloro de dolor Y si no vuelves mi vida ya que eres mi todo Prefiero borracho, mejor morir solo Si no estas en mi vida y te olvidas de todo Prefiero borracho de amor morir solo Si no vuelves mi vida ya que eres mi todo Mejor vuelo solo escuchando a teodoro Si no vuelves mi vida y me sacas del lodo Prefiero borracho de amor morir solo No, no, no Sigue conmigo Me quedo solo Sigue contigo… Quiero solo, sigo contigo mi amor Quiero solo, sigo contigo mi amor Quiero solo, sigo contigo mi amor Sincerely, Royce